Mesa directiva, sin duda la creación de estos programas sociales fue un acierto, garantizarlos a través de la Constitución también es un acierto, por eso el Grupo Parlamentario del PAN vamos a votar a favor de que estén en la Constitución y de esta forma se garanticen en el tiempo. La universalización ayudó a quitar la discrecionalidad, muchas veces los programas sociales eran manipulados por operadores de los programas y esto sin duda afectaba porque no llegaban los programas a quienes tenían que llegar, por eso también estamos a favor de la universalización de estos programas sociales. Sin duda aumentar el ingreso a las personas ayuda a contribuir al combate a la pobreza y en su libertad que puedan decidir cómo invertir este recurso para poder apoyar a sus familias y garantizarles el acceso a los derechos sociales, que son este piso mínimo, piso básico para que se puedan desarrollar como personas. Pero además del ingreso, como así lo mide el Coneval, el acceso y la garantización a estos derechos sociales son una obligación por parte del Estado y son prioritarios para el Estado. El que tengan un acceso a la salud, el que puedan ir sus hijos a las escuelas, el que tengan seguridad social, vivienda digna y también que no les falte dinero para tener una alimentación sana, variada y suficiente es indispensable. Y a pesar de que hemos avanzado y que se avanzó el sexenio pasado en el combate a la pobreza, lo cierto es que también retrocedimos en dos áreas que desde mi punto de vista son estratégicas, para el desarrollo de las personas, la salud y la educación. Aumentamos en la carencia la salud cuando decidieron quitar el Seguro Popular. Y aquí hago un llamado. Debemos de reconocer, a pesar de que no sean ideas de nuestro partido político, que hay acciones de otros sexenios que garantizan y que ayudan a la población. Y hoy el Seguro Popular es uno de ellos. Y no lo decimos nosotros, lo dice el propio Coneval, donde el aumento de la carencia a la salud ha sido notoria. Entonces, tenemos que trabajar para garantizar el acceso a la salud a las personas, porque hoy sin duda fue un retroceso. Y en segundo lugar, un área importante, un objetivo es la educación. Miren, también aumentamos en rezago educativo, porque a partir del 2021 se incluye el nivel bachillerato como rezago educativo en caso de que tengas edad para estar estudiando y no la tengas. Entonces, hoy el reto es más grande. Yo sin duda creo que el Estado lo que tiene que hacer es garantizar un piso mínimo de derechos, que cualquier persona por ella misma, con trabajo, con educación, pueda alcanzar sus sueños. Y garantizar este ingreso es un primer paso. Pero garantizar el acceso a estos derechos es una deuda que tenemos y donde yo los conmino a que trabajemos juntos para que realmente logremos garantizar un acceso a la salud. Con la salud no se juega y no es justo que se haya jugado diciendo que teníamos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Se vive y se sufre sobre todo todos los días de las personas que van al Seguro Social. Les pongo un ejemplo. En el municipio de Tolimán, personas que están inscritas en el IMSS o personas que están inscritas en el Issste tienen que bajar hasta Cadereyta o hasta la capital para poder ser atendidas dignamente. O sea, no tienen un servicio digno por parte del IMSS o por parte del Issste y tampoco pueden ser atendidos en los hospitales generales debido a que tienen seguridad social. Entonces, debemos de trabajar para cambiar esto, debemos garantizar el acceso a la salud a todas las personas, debemos de trabajar en equipo para el empoderamiento a las personas y debemos garantizar que cualquier niña o niño, sin importar dónde le tocó nacer, pueda tener la oportunidad de estudiar para que tenga una mejor vida y un mejor futuro. Entonces, con mucho gusto me sumo a esta propuesta, vamos a votar a favor, pero falta mucho por hacer. No aventemos las campanas al vuelo. Hay muchas personas que siguen viviendo en condición de pobreza y de pobreza extrema y tenemos que sumar esfuerzos, sumar recursos y trabajar en equipo por estas personas que menos tienen. Muchas gracias. Gracias.